Bueno, hasta ahora hemos trabajado, ahora vamos a ir aquí. Bueno, tiene trabajo detrás, también, esto de la crónica rosa, aunque parezca que no. Muchísimo trabajo, déjame ir saludando, pero claro, como no sé qué orden... Yo siempre las pongo por orden de antigüedad o por orden de llegada. Antigüedad, hombre, peligroso. Sí, hombre, me llamará Amelia, en vez de Emilia seríamos Amelia Belmonte y Cortázar, seríamos ABC, que seríamos... Sí, 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 sí. Bueno, Enrique ya te puede subir el sueldo, por lo menos un complemento después de este anuncio. Sí, después de la cuña. Yo siempre pongo, pues eso, Beatriz llegó primero, después vino Emilia y por último Rosa, pero no significa que podemos revolverlas en cualquier momento. No, no, no. Bueno, vamos a ver, pero a mí me había dicho Isabel que Beatriz tenía un escudo. Ayer lo leíamos en ABC, ¿verdad? Algo va a pasar en la familia. ¿Cuánto ojo estás en el escudo? Ah, no, como les dijo aquel, mis labios están sellados todavía. Sí, sí, dijo antes de abrigirlos. Como después de comer marito de cerdo. No, a ver, a ver, lo que yo sí sé... También es verdad. Lo que, a ver, lo que pasa es que esta familia da tanto... ¡Qué cosa! Pero, ¿cómo sois en Murcia? O sea, esto es tremendo. Oye, me encanta. El caviar no deja los labios pegados, te lo digo. No, perdona. ¿Pero te deja unos morretos? Quita, quita. A que sí, a que sí, Emilia. Yo he comido más manitas que caviar. Bueno, vamos allá. Vamos allá. A ver, esta es una familia que como... O sea, es que podríamos hacer una sección diaria solamente para hablar de ellos. Porque parece mentira, pero bueno, no sé si es porque les miramos mucho o porque hacen muchas cosas. Pero es que a cada segundo que pasa, algo ocurre y hay algo distinto. Lo de Chabelita. Chabelita prepara un bombazo. Un bombazo o, bueno, una gran decisión en su vida. Para mí, ¿qué canta? Yo creo que va a salir como ellos se vendrán para poner feminismo. La madre dice que canta, pero vamos, mejor que ella, ¿eh? Yo, mientras no entre en Podemos... Y Gloria Camila también canta muy bien, según Ortega Cano. Yo siempre he pensado que ese dúo que nos quedamos con pena de ver, que yo todavía suspiraba por ver a la jurada y a la pantoja en un escenario, que hubiera sido la repera... Imposible. Bueno, pero pues jurado y Mónica Naranjo. No, no, pero no, la jurado y la pantoja era la pena, la pena que Amador, entre otros, fue el gran culpable de que nunca tuviéramos ese dúo. Pues yo digo, bueno, quién sabe si la segunda generación, Gloria Camila y Chabelita, comparten... Porque las dos, según su familia, cantan muy bien. No voy a decir que cantaron como sus madres, pero bueno, en la vida... Yo lo veo como Lore, Lore, Macu, Macu. Pero ¿va a ser una buena noticia o va a ser un disgusto? Va a ser algo que tiene que encajar la madre. ¿Que vuelve con Alberto entonces? Va a ser algo que tiene que encajar la madre, que no le va a hacer mucha gracia, pero... O Alberto u otro. Pero es que hay... No estará embarazada otra vez. Yo ahí no puedo decir ni que sí ni que no. No, no, porque con esta gente... La fertilidad. Claro, y ese sexo inseguro que practican y ese sexo inseguro que practican todos... No, no, inseguro no, es seguro que se queda embarazada. Esa casa de Bernarda Alba, ¿qué diría Raquel Boyo? Vamos, vamos. Eso te lo dijo este verano, esa anécdota que cuenta Rosa, lo de la casa... Esto es la casa de Bernarda... Yo no sé si Pantoja sabe que esto es la casa de Bernarda Alba. No sé decir el coño de la Bernarda, pero... Pero ella... No le sale ya. Tan fina, sé que ha funcionado. Vamos a esperar acontecimientos, de momento, pero sí me consta que hay mucha preocupación, que Isabel está, Isabel Madre está, que ella... Es que yo también te digo una cosa, hay gente con la que la vida se ceba demasiado, lo de Isabel Pantoja no es normal. O sea, no es mal. Todo lo que arrastra ella de antes, desde Paquirri, después, Encarna, en fin, Julia Muñoz, todo lo que subiera ya, y ahora la de sus hijos, es que parece como que ahí hay un concurso. Vamos a ver, tú naces, tú naces, y en la cuna te componen qué bonita que es mi niña y tal, que se lo compone su padre. Claro, como vas a ser normal. Qué bonito eso, ¿eh? Es muy bonita, además es una canción muy bonita. Sí, preciosa. Pero, pero bueno, que no es normal que pasen tantas cosas, en serio, y lo que le va a pasar este invierno con sus hijos es que todavía es más de traca. O sea, yo desde Francia, donde por cierto han vuelto a pillar a Hollande con Julie Gallet. O sea, que da una maniobra de despiste lo de este verano. Total. Estaban, hay un sitio donde veranean la Lanterne, que por cierto es también la cárcel donde llevan los aristócratas para debollarlos. Y donde fue Valet-Trivelet. Exactamente, donde estaba el togo de este chico. Bueno, y entonces los han pillado en una zona del Lille de Gonne, o sea, por encima de la costa azul, en casa de un amigo, una casita que da un canal, con lo cual puede salir de un barco, y ahí han quedado Hollande, Julie y los hijos de Hollande. Es la primera vez que se pueden reunir ya, lo cual da pie a Closer, que para mí ya han hecho fija a Julie Gallet en Closer, porque es que está todos los días siempre en Closer, pero ya dicen que eso es eso. Creen, creen que podría suponer, en fin, que van en serio. Es que Rosa y yo somos, nos hemos suscrito a Closer. Además, en la revista más barata del mundo, son 0,89. O sea, entre eso y The Economist, que cuentan, son más mentiras, preferemos un mundo mentira. O sea, yo prefiero Closer. No, no, Closer por lo menos una parte es verdad. Luego, la otra parte es exagerada. La segunda parte es como el sálvame de lunes, ¿eh? Está entre sálvame y pronto. Pero son cosas creativas. Sí, pero tienen también chistes como esos de cuando una va mal vestida, en fin, se van. Bueno, a lo que vamos, eso. El arco. Y, por cierto, en Francia hay dos historias maravillosas, porque la política francesa da mucho de sí. En primer lugar, tienen un primer ministro que ahora mismo lo votaba yo en España. O sea, el discurso que estaba contándoos antes. Estaba yo comprando leña en Plodermel para la chimenea en Bretaña. En agosto, comprando leña. Pero comprando leña. La civilización. Eso es. Y por la radio estaba Valls, Manuel Valls, primer ministro que acababa de echar al canalla de Montevourg, que es un demagogo de izquierdas muy guaperas y tal y cual, y traer a un joven, por ejemplo, un joven de 33 años. Más guapo que Macron. Macron, Emmanuel Macron. Bueno, pero estaba hablando Valls y era un discurso a los empresarios. Bueno, era un discurso tan impresionantemente bueno que es que a los tres cuartos de hora, porque eso sí, como todos los franceses, se puede escuchar hablando horas y horas. Pues, oye María, que nos van a cerrar el Leclerc y no compramos leña, ¿eh? Con esto, o sea, liberalismo es cojonudo, pero, bueno, una forma de hablar, de tal. Pero que nos cierran, ¿eh? Era fascinante. O sea, el mejor discurso liberal no se ha leído, pero ni a Reagan, ni a Thatcher, ni a nadie. Viene verdad que todo lo contrario de lo que es el discurso político dominante en Francia, que van, como en España, camino del despeñadero. Pero es fascinante el tipo, el segundo hombre más deseado de Francia. Para mí que pronto el primero va a ser Emmanuel Macron, que tiene 36 años y está casado con su profesora de francés. ¿Qué le lleva? Que le lleva 20 o 22 años, según las cuentas. Pero ya encima era filósofo. Él es filósofo. Es filósofo hasta que dijo. Es economista, viene de la banca Rothschild. Claro, porque dijo, es que tengo que ganar dinero, y entonces se metió en la banca Rothschild. Hizo una venta de Nestlé, o de una variante de Nestlé, ganó 9.000 millones y ya es multimillonario. Entonces se metió de secretario de Economía del Eliseo, con Hollande, y en dos años ya es el ministro de Economía. Pero lo fascinante es que he intentado encontrar, pero Wikipedia en todas partes, fotos de esa mujer, porque la historia de un tío que con 36 años, siendo un genio, según todos los que lo conocen, un guaperas, tipo pijo, el estilo francés, ¿no? O sea, sin exageraciones masculinas, no muy piloso, pero muy atildado, tal y cual, ves que se ducha todas las mañanas, en fin. Tipo, fino, fino, que toca el piano, que es matemático, que es filósofo, que se casa con su profesora de francés, del liceo, en Amiens. La familia de ella, la Ostroñó, tiene una pastelería en Amiens. Digo, bueno, pues vamos a ver cómo es la señora de esta joya. Brigitte Trenet. No, Trenó. 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 No hay, no encontré una sola foto. Pues eso te demuestra la inteligencia de esa mujer. Bueno, que han borrado todas las huellas de tal, pero este tío se ha convertido también en la fascinación absoluta. O sea, la clase política francesa, incluso la más asquerosa, tiene una clase estética. El que sea, bueno, es que son todos, sobre todo ellos, son guapísimos. A mí este de Bill Penn, aunque no te gusta ahora mucho, pero la planta era una cosa impresionante. Bueno, y Montevourg, el que se ha ido, es tipo Bill Penn. Sí. Todos galanes y todos franceses siempre. Y bueno, la ministra de Cultura era guapísima. Ahora, la que han puesto, Fleur, que es coreana. Tiene una negra que es tu vida. Una mora que es de Aquí te espero, que es la de Educación. Y luego han puesto en Cultura una señora, Fleur, que es coreana y nació prácticamente en un estercolero. Y que, según Zoe Valdés, según contaba el otro día en Libertad Digital, un artículo es la más inteligente, la más simpatia. Y una alcaldesa, y una alcaldesa andaluza. Sí, la Anidalgo. ¿La Anidalgo? Sí. Pero esa es más... Bueno, pero te demuestra un poco cómo es Francia en este momento. Totalmente abierta. No, no, además de verdad. Abierta, una mezcla de todo. Aquí, como mucho, tenemos a Munir. Es lo único. Sí, sí. El Haddad. Bueno, tenemos... Bueno, pero la quiebra. Bueno, y Xavi Alonso se nos ha ido. Se nos va. Eso es lo único que yo... No hay ninguna razón objetiva. Tiene que haberla subjetiva y es obligación vuestra encontrarla. No vamos a buscar razones en el vestuario, no vamos a buscarlas, ¿no? Sí, pero en el vestuario de él. Pues también las hay, pero... En el vestuario de él. Las otras son más poderosas. Exactamente. Como don dinero, las famas más poderosas. Que en última instancia, cuando ya... Cuando había renovado, que Florentino no quería, porque estaba regular de salud, la espalda regular y tal, se empeña, consigue la renovación y de pronto se va. Y se va con Guardiola y se entera el Madrid la víspera de que quiere irse. Claro, como Alonso se ha portado siempre tan bien con el Madrid. Sí, señor. Muy querido, muy respetado. Bueno, pues hijo, si te quieres y te vas. Pero, ¿por qué? Porque tenía que ponerse la camisa de cuadro y los bombachos. Para disfracarse de tirolesa no se va. Y los pantalones de cuero, que está guapísimo. Claro, claro. Con su paulán en la mano. Yo creo que ahí hay algo que tenéis que encontrar vosotras. Algo que va más allá del terreno de juego, ¿no? Sí, sí. Algo no demandable. No, un terreno de juego que no es futbolístico. Efectivamente. Bueno, a veces, yo recuerdo un famosísimo presentador, hoy es un gran productor, que en un momento dado tuvo que irse con su familia a vivir a Estados Unidos, precisamente para salvar su familia. No porque no tuviese oferta de trabajo. Y un presidente de club también. Muchas veces. Entonces, a veces hay que poner muchos kilómetros. Uno que no es de Madrid. Un presidente de club que no es de Madrid. Sí, pues del norte así, noreste. ¿De noreste? Sí. ¿Con la Coca-Cola por en medio? Ahí, estoy despistadísima yo. Es que hay tantos. Es que claro, en Noreste, en Cataluña hay tantos. El mío lo habéis cogido todos enseguida, porque lo habéis preguntado. Famoso presentador, a ver, hoy famosísimo productor. Sí, 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 lo hemos cogido enseguida. ¿Ah, que sí? Esto es como la encuesta de... Esto es como... No, yo no he dicho nada. Te van a mandar un masajeador íntimo. Yo no mismo. Eso es que estoy como a llanta. No, no, pues te vayas. Se lo van a dar a quien lo adivine. Pues mira... Bueno, pues a veces ocurre, a veces ocurre. A veces un océano o muchos kilómetros de carretera por medio salvan familias. Mira, hay eso, pero eso es una tesis muy de la legítima española. Que normalmente no se cumple. Que nos vamos. A veces se cumple. No. Y te vamos a ver. La legítima es la herencia o la mujer. Yo, la legítima es la señora. La legal, como decía, la legal. La herencia... Sí. O sea, está rodeado de tentaciones. Bueno, es que claro, Xavi Alonso, que es el anuncio de hombre del corte inglés desde hace dos años en toda España, en cada rincón. Si hay unos cuarenta y siete millones, pues debe haber unos veinticuatro millones de mujeres. Quita las muy ancianas. Bueno, las muy ancianas también le gustará. Pero si no están en edad del vicio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, quiero decir, salvo que tenga esa perversión, Xavi. Aunque sea pensamiento. Y las muy jóvenes, vamos a dejar en unos doce millones el parque de mujeres accesibles, asequibles y en edad, digamos, de ligoteo y tal. O sea, doce millones, vamos a quitar las del Barça. No, las del Barça todavía no podría llamar. También, también. No, doce millones. Vamos a suponer que hay ciento veinte mil de esos doce millones que son mujeronas imponentes. O sea, fíjate que estamos rebajando. Esas ciento veinte mil vamos a quitar, a dejarlo en la décima parte. Doce mil. Hay doce mil mujeres en España que estarían encantadas de darle un revolcón a Xavi Alonso. Es difícil ser. Y la tesis de la española legítima es, pero si nos vamos de España, como ya no hay anuncios del Corte Inglés, no va a haber las doce mil. O, a lo mejor, con que haya una hay que irse de España. Efectivamente. Cuando hay doce mil, siempre hay una. Hay una recurrente. Siempre. Siempre. Eso sucede. Pero también hay quien dice, en estas cosas que te hacen nada del coaching y todas estas cosas, también hay quien dice que del problema nunca huyas. Afróntalo. Entonces, a veces, poner un océano por medio, poner Alemania... Sí, pero con tres niños tampoco puedes hacer un tío. Cuatro, cuatro. Tres, tres. El tercero. No, llegará un cuarto. Sí, sí. Ahora el de la re-reconciliación. El aburrimiento alemán. Sí, el niño muniqués. Se llamará Franz. Franz. Bueno, pero eso hay que seguirlo, ¿eh? Sí. Porque no tiene lógica. O sea, el icono de hombre atractivo... Yo pensaba que era la desintegración del mourinismo absoluto. Y eso nos queda el veloa y su barba. Y está en esta forma mejorable. Ahora, Iker está a punto de inventar un nuevo tipo de fútbol. El portero que juega dentro de su portería. No dentro de su área, sino dentro de su portería. Y vestido de naranja. Era peor que el rosa. Y lo granches es el de New Black. Sí, el de New Black. En este caso, en el Real Madrid. Pero eso sí, cada vez que le metía en un vuelo, les echaba una bronca unos y a otros. Menos él, por supuesto, cantando bajo la lluvia, como de costumbre y tal. Pero vamos, no estuvo peor que la defensa, que estuvo calamitosa. Pero lo gracioso es que ya no sale de la meta. O sea, no es que salga poco, como antes. No. Ahora es que se queda allí. Yo creo que dentro de poco va a vivir en las redes. Y ya cuando se acerque la pelota, se acercará a la línea de meta. O sea, ya es una cosa grotesca. La definió muy bien. Por no saberse ir a tiempo. Que hay que saberse ir. La definió muy bien Tres Quintana. La diferencia entre el portero León, que observa la... Se tumba y ve él desde lejos esto y sale cuando tiene que salir. Claro. Al portero mono. Al portero mono araña. Mono araña, que es un poco lo que nos ha traído. Sí, pero el problema del portero mono araña es que llega un momento en que las facultades merman. A lo mejor cree que está jugando al Zenit y tiene que jugar un metro después de la raya. No, yo lo que creo es que Casillas cree que es como el badminton. Que te tiran y luego siempre mengua muchísimo. Como lloraba esta chica, la Carolina, que ha ganado. Ah, sí. Qué maravilla. Qué ilusión. Oye, y qué deporte tan complicado. Yo vi cómo le ganaba en las semifinales a la hindú, que era un hombre, un hombre guapo, pero un hombre, un tío, un pedazo de hindú, un ario, puro. Y luego a la china no la vi la final. Porque digo, si pierde me voy a llevar un disfruto. Qué malos comentarios, eh, desde retransmisión del partido todo el rato con... Le ha caído la china, no sé qué de la china. Ay, qué gracia eso son. Porque era incluso... Bueno, llega la hora a cierta edad de contratar un seguro. Esencial. Que lo mejor que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia es ponernos en manos de Aegón. Aegón. Con el seguro de vida de Aegón vamos a estar cubiertos desde el primer día con un capital importante, pero sin embargo desembolsando una mínima cantidad mensual. Donde podemos informarnos en aegón.es o en este número, el 900-177-177. Repito, 900-177-177. Bueno, hacemos una pausa y luego me contáis cómo visteis lo de Bárbara Rey. Excepcionante. Qué cebo más tonto. Ay, pero cuántos picaron. Y lo de... Qué normal. Venga, cuántos picaron. Levanta la mano, venga. Hombre, tú dices, ¿o será verdad? No se lo es, ¿verdad? El cebo era muy bueno. Y no lo es. Y no lo es. El cebo era muy real, pero... El cebo era muy bueno. Sí, pero también quiero que me aclaréis lo del amante que dice que puede estar embarazada de Alberto Isla. Bueno, eso también. Es decir, una falsa de tres días. Eso también. Había un tío que le llaman Paco el Seguro, que eran las que no se podían quedar embarazadas porque el marido no podía, pues en el pueblo o en las comarcas siempre había uno. Era el dicho, hay hasta una película o dos que se llaman así, Paco el Seguro. Entonces Paco dejaba embarazada esta, nadie se molestaba a ningún marido porque yo no sabía que Paco era pues como la samar de cría. Estaba para eso. Como el médico aquel de Sofía Loren, ¿no? Esto es. Y Paco el Seguro era seguro, o sea, no fallaba nunca, catapumba. Pues Alberto Isla le pega todo el papel. Pues Alberto Isla es Alberto el Seguro. A lo mejor encontramos un oficio para Alberto Isla, ya que no ha querido hacerlo de barman, pues de semental, ya está. Es que las clínicas de donantes se pelearían por hombres como él, porque donde pone el ojo pone la bala, también. Estoy pareciendo de televisión. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, o sea, no que no, que vuelve más el mundo de esa gente. No, no, yo creo que al contrario, Alberto Isla, hay que ponerlo aparte. Imagínate que esa criatura hereda los genes y las malas costumbres de ese progenitor. No, por Dios, ese cromosoma loco hay que mantenerlo. Bueno, nos vamos a acercar, nos vamos a acercar al momento Isla, y también quiero que me contéis, porque parece que el momento rey, bárbara, fue nada, lo de siempre. Estaba un poco de mérita. Es verdad que ya por la tarde empezamos a decir, esto va a ser bingo, va a ser que se dijo que se prostituyó, va a ser que tal, y efectivamente fue el bingo. ¿Pero se prostituyó? No, no, eso no, cuando estábamos haciendo procuraciones, ¿sobre qué sería? No era lo que querríamos que hubiera sido. ¿Sabe, el gasto en jamón no hablo, no? Del gasto en jamón y el gasto en vino no hablo, que es lo que estamos esperando algún día. Yo creo que hubo una muy gran campaña de promoción, perdón, de publicidad. Este fin de semana había Sálvame de Lux por partida doble, que yo creo que están probando, para ver un poco si lo dejan. Bueno, bueno, gracias a Dios, se vio más que en la sexta noche. Sí, sí, seguramente los sábados dejen. Porque mira, si funciona el viernes y si funciona el sábado, pues ¿para qué vamos a buscar más historias? Ahora ponemos Sálvame de Lux también los sábados. Y los martes. ¿Y los amigos a lo mejor? No, no, los martes. Y los martes también. Para vivo cantando. Me recuerda lo que pasó con Emilio Aragón cuando funcionaba tanto, los de los VIP, 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 noche, VIP, estrella, VIP, cristal. Pero va a hacerlo siempre Jorge Javier, se va a morir. No, no, no. También está María Patiño ahora, entonces pueden jugar. ¿Patiño se ha consolidado? Patiño yo creo que ya se ha buscado su plaza. Ahora le tiran con bala en las revistas, ¿eh? Bueno, pero ella está preparada. Si la envidia fuera Tiña. Nada, pero María, yo creo que lo encaja bien y sabe, y además lleva ya mucho esto. Y como ella está en los dos sitios y la tiran, ella también sabrá devolverlas. Yo creo que ha encontrado, mira que yo pensaba, digo, María es demasiado, pues muy vehemente, opina mucho, o sea, yo no la veía como en el papel de mediadora, presentadora, moderadora, ¿no? Pero a su estilo, con su sello, que en el fondo es de lo que se trata, pues yo creo que sí puede quedarse ella con los sábados y Jorge con los viernes, perfectamente. Y lo parte, Terelbo o Patiño. Es que no tiene nada que ver, dos mundos, son dos mundos, no tiene nada que ver. Terelbo es un tipo de presentadora de un género. Es que tipo tan feliz, Junior. Sí, y María ha creado el estilo María Patiño, que no es comparable a ningún otro, porque tienes que ser María Patiño, pues en un momento dado preguntas que las entrevistas no las hace mal, porque, bueno, pues porque ella ya tiene mucho oficio en la tele. Eso lo demostró el otro día cuando Alberto Isla entra por teléfono, la rapidez a la hora de hacer una entrevista improvisada. Es decir, la cantidad de cosas que le pregunto y una detrás de otra. Y luego ella... Sí, sí, él fue contestando. Pero vamos a ver, la historia es que aparece una señora que se ha acostado con Alberto Isla y dice que tiene unos diez minutos de retraso en la regla y que puede estar embarazada. Es más, que seguramente está embarazada porque no tomó ningún... Y dada la costumbre este de embarazar a cualquiera... Puede estar embarazada perfectamente, aunque sea de cinco minutos escasos, porque dice que aquello fue... que vamos, que ni se enteró ella. Sí, eso decía, que era demasiado rápido, ¿no? Y que él le había dicho que había tenido problemas de ese tipo con la... Claro, yo ahora puedo entender por qué este chico no usa preservativo, que es algo que no sé, que cualquier chico... Piensa que no hace falta, ¿no? Que no le da tiempo. Que no llega. Debería ser entonces. Oye, pues para no darle tiempo, ya hay dos bombos por ahí... No, no, claro, y puede haber cinco más, y puede haber cinco más, porque encima, claro, este chico, además es que es genial, porque dice que se la llevó a un descampado, en el coche, que eso sí tiene coche, no tiene un duro, pero tiene un BMW, porque le daba miedo, que dice, claro, si vas a cualquier sitio, los paparazzi se pueden enterar, y en un descampado no. Y el descampado no da miedo, ¿no? Esta ingenuidad de la gente sobre lo que es peligroso y lo que no es peligroso, es sorprendente. Mira, yo desde que volví a oír hace años, y nos quedamos atónitos, la primera vez no te quedas. Claro, y de pie tampoco. Dice, vamos a ver. Hay cada cosa. La estipidez humana debería, no sé, por lo menos algunos capítulos deberían caducar. No caduca nunca. Tienes que ir a answells.com y te queda muerto. Te queda muerto. De las cosas que la gente flanjea y pregunta. Bueno, y a ver, ¿cuántas veces nos han dicho que te metías en una piscina y te podías quedar embarazada? No, peor es cuando decían la embarazada, pues no sé, como no sea en la bañera, mi hermano, pero tu hermano, que hacía en la bañera. Además, ¿tú qué idea tienes de la reproducción? Ninguna, excepto una, claro. Pues mira, la clásica. La clásica, sí. Pues esta chica, que a mí lo único que más me interesó de la entrevista que le hicieron en el Deluxe fue que contó que llevaba seis años con relaciones sexuales, porque además aquí no hablan ni de amor, ni de pareja, ni de me enamoré. No, no, dice, solamente para relaciones con un señor muy conocido, casado. Sí. Dice, ¿y yo si hubiera querido ser famosa? ¿Habría dicho con quién tengo relaciones durante seis años? Y a mí lo único que me importaba saber ahora mismo es quién. Lo mejor es que le preguntan, pero bueno, di quién es, no sé qué. Y dice, yo he venido aquí a hablar de Alberto Isla, no de mi vida privada. Esa fue la mejor frase. De todas maneras, el universo este Pantoja, yo es que cada vez, o sea, yo, las Preyler, todo eso, yo cada vez las veo totalmente como más. Hombre, claro. Es que no, o sea, carentes de todo interés. O Bratzpilla, Angelina Jolie, ¿a quién le interesa a esa gente? Es decir, estando Pantoja y su casa de Bernarda Alba. Pues lo de Elisla es genial. Elisla, cuando vio que empezaban a contar eso, como es que había durado nada, que aquello era... Sí, al final lo que le fastidió no es que hubiera dejado embarazado por tercera vez, sino que era rapidito, ¿no? Era rapidito. Y entonces él llamó para negarla a Mayor, para decir que con esa chica no tenía nada, que se habían hecho una foto en una playa un día, en plan fan. A lo mejor como es tan rápido no se enteró que durante la foto... En la foto. Lo que además a mí me parece, bueno, el personaje de ella es genial porque ella contaba que ella es de las que... Oye, pues lógico, pues como tantas chicas que va un famoso y corriéndoselo acerca, quiere foto, es muy fan, ella se reconoce fan de famosos. Entonces cuando decían, ¿buscas un famoso? Y dice, pues sí. O sea, pues si es que... Un momocito feliz, pero versión descampado. Pero con roces, con roces. Pero esta se lo zumba. Sí, 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 sí. No, perdona. Que motocito feliz te pone la pancarta. Perdona, hay muchas que van a eso, ¿eh? Ya, ya, pues esta lo consigue. No, no. Y hay muchas que como no tengas un régimen de absoluto control y seguridad, Isabel es testigo. Ya. Ya que la carne es débil, ¿no? No, no. Y hay algunos. No, no. Hay algunas que tienen una carne fortísima, pero que van... Acosadora. Acosadora. Pues eso tiene un nombre. Eso no... Cuando pasa nombre, se dice que es un acosador. Hombre, en tanto que las hay. Y en el género masculino está como peor visto. Sí. Y en el género se acostumbra todavía a cultura machista, ¿no? En el género femenino también es una acosadora. No, no es ninguna acosadora. Esta es una que se la llevaba... Es un diablo el escampado, vamos. Nunca mejor dicho. Pero bueno... Una que ya dice que ha estado cinco años con un famoso, mientras que el famoso no sea alcalde de Villa te empujo de arriba, que vete tú a saber. Yo estoy loca por saber, porque saldrá. Ahora ya no nos importa nada Alberto de Isla. Eso lo ha dicho. Ahora queremos saber quién es, porque además parece político, ¿no? Ay, yo me lo estoy imaginando como... Seguro. Lo dice famoso, es político. Porque le hablar de asar a una vaca. O pasar a una vaca. Lanzas, lanzas. Eso sería... Me encantaría que pueda pasar a una vaca. A mí me pega que va a ser un político, porque le hablaron de los Rivera, pues un poco tirando a Kiko, a sus primos. No, por ahí no, no, no. Porque esta es más... A ver, esta es una más... ¿Qué aspecto tiene? Esta es un poco... Jaquetona. Buena jaca. Una mujer. Una jaca. Una mujer. Bueno, una mujerona. Sí. Entonces yo ahí lo veo más a un político. Un político del sur. Un político del sur. No, Avenia es muy delgada. No, esta es... No, no, no. Jaca, jaca. Morena y... Ah, pues muy bien. Muy bien, muy bien. De coger. Mi padre, que en paz de estancia lo decía y Kiko, que haya siempre donde agarrarse. Efectivamente. Sí. Pues yo le veo más un político del sur. Yo también. No, no, seguro. Ah, me del sur, seguro. Porque en el sur, además... Ay, me gustaría Moreno Nocilla. Oye, no estaría mal, ¿eh? Ah, bueno, pero es que eso necesitaría... O sea, Moreno Nocilla, no me acuerdo de cómo se llama, de tanto llamarle así. Necesitaría como cierta actitud actitud ante semejante mujer. Pero activa. Claro, no, no, no. Yo no le veo a Moreno para ese jaca. No le hace todo. Sí, pero tienes que atreverte con esta jaca. Yo le veo uno más... Bueno, yo veo uno más de estos. Alguien del PSOE, alguien de la Junta... Ya te aidanizan. Sí, tipo un Zarrías de estos, de ese género, ¿no? Sí, sí. Con seguidor... Esos que después de comer le llama. Oye, la siesta ya ha sido. Oye, ¿dónde está? Venga, que voy para allá. Uno así, me imagino. Bueno, pues el Revidox les va a venir a celebrar. El Revidox, Marta de la Torre, muy bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Ya con color veraniego, collar a juego. Sí, sí, porque es que además este verano... Eso de qué tribu es. No lo digo, no lo digo. No lo digo, no lo digo. Revidox. Eso para la próxima. Es que este verano hemos tomado el sol probablemente en exceso y además ahora a la vuelta ya llega el llamado estrés postvacacional, que ya sabemos que esto crea radicales libres, que son los que envejecen nuestro cuerpo. Por eso es muy importante combatirlos con Revidox. Con solo una cápsula al día de Revidox conseguimos neutralizar estos radicales libres y evitar que el envejecimiento prematuro de nuestra piel, así como para la aparición de las temibles manchas y arrugas. Y esto no lo digo yo, lo dicen los estudios clínicos realizados con Revidox. Revidox ha demostrado que se puede frenar el paso del tiempo y reducir nuestra edad biológica, es decir, esa que aparentamos. Podéis encontrar Revidox en farmacias y parafarmacias y en parafarmacias del corte inglés. Y si a alguien le queda alguna duda por resolver, pueden llamarnos al 902-202-456. 902-202-456. Última pausa y ¿con qué volvemos, Issa? Leo un tuit que nos escribe Rocío en arroba es la manana de FJL y dice que para ella el mejor casado sería Julián Muñoz y así se cierra el círculo, dice. Es una buena forma de que el caso Pantoja... Pues un perfil así, yo me imagino. Pues sí, ¿verdad? Uno de estos, sí. Qué maravilla. Uno con ligote. Uno con ligote. Amador. Ay, calla, Amador. Vaya noticias que ha dado Amador este verano. Amador es fantástico también. Le ha bautizado Hughes como el caganet y la verdad es que... Bueno, después de haber defendido tanto... ¿Cómo se llama en su sitio? ¿Cómo se llama en su sitio? Está patrocinado por un tipo que tiene un arranque un poco malhumorado y que incluso, y además nosotros lo sabemos aquí, llama a periodistas para amenazarles y el otro día a una de las reporteras de Sálvame le dio con la puerta del coche a posta. Yo creo que no hay que ir ni a la que da ni a ningún sitio y encima, si se va a la playa a una roca, hace sus necesidades y aquí voy a pedir públicamente a Sálvame que no utilicen el verbo que utilizan para referirse porque es una hora a la que sienta como mal, ¿no? A esa hora después de comer. cogen luego malas costumbres. Y los mayores... No se puede decir lo que dijeron de él en Sálvame, ¿no? ¿Qué dijeron? Cagador moedano. Caganet, caganet. Mira, ¿ves? Eso como venganza. Qué barbaridad. Ahora, Rosa Benito debe estar sufriendo muchísimo. Bueno, está haciendo el camino de Santiago. Debe estar feliz. A ver, a ver, tampoco nos rasvemos las vestiduras, tampoco nos rasvemos las vestiduras. No, no, eso ya se la rasga. Un señor que hace esto no sería la primera vez en su vida. No. O sea, estas cosas no las haces. Esto ya tienes costumbre. Que lo ha contado el superviviente. Que tienes costumbre, que lo haces, que forma parte de tu modo de operar y que no creo que en su casa... Como decía el rey emérito de su indiosincrasia. Efectivamente. Y no creo que en esa casa ahora todos lleven las manos a la cabeza porque vean a mejor en esa casa... Ahora, en toallitas no gastan, ¿eh? En toallitas no gastan, eso seguro. Creo que está el alcalde de Chipi. Creo que lleva un verano el alcalde de Chipiona con todo esto. Porque claro... Pues porque la publicidad no siempre es positiva. Y esto ha sido la semana grande de Rocío Jurado y al final ¿de qué se ha hablado? Del caganet, no de la semana grande de Rocío Jurado. Pero la gente va a Chipiona y que se da zona me lo están contando. Sí, pero a la playa no quería nadie. A ver si está ahí los restos. en la roca de la deyección. Va a hacerse la foto a donde está la azotea de Amador. A la gente fina. Yo recuerdo cuando Boyer se lió con la Prisler que venía gente de autobuses que iban a Arga uno que todavía vivía allí con su ex. Y ambiciones y hierbabuena. Y se hacían la foto allí donde aparecía Arga. Esto es como en Hollywood que te dan un mapa. Te dan un mapa y tú haces una ruta y vas a ir a la casa y hay axón. Aquí tienen que hacer una ruta a la hierbabuena, la cantora, la que da. Por el sur tienes ahí una ruta. El paso de Meirás ya está en la ruta. En este caso de Meirás y no volverás. Porque se acabó lo de la chatarra. Bueno, ha sido ella. ¿Cómo? Yo he roto, dice ella. A ver, si hay alguien que toma la decisión pero el argumento ha sido claro, ha sido ella pero el argumento es yo no comparto hombre. Soy una cornuda es la portada de Lola que no ha querido sacar. Esa es la traducción literal. Esa explicación que da yo no soy celosa pero un hombre es para mí. No para su mujer porque encima él sigue casado. Pero el problema no era la esposa. A ver, el problema en esta relación no era la esposa. Porque la esposa estaba desde un minuto uno. La amante era ella. Pero cuando la amante se convierte en la cornuda. Pero era la maitre sentitre. Había iniciado los trámites de divorcio, ¿no? Sí, había iniciado los trámites pero estaban ahí. Sí, pero cuando aparece otra querida en el horizonte, película de Rocío Jurado, por cierto, horrorosa, la querida. La querida. Mala película cuando era plana. Sí, efectivamente. Una época en que España era decente y Rocío Jurado era plana. Una pausa. Bueno, antes de no salir al parte inglés ¿tenemos alguna catástrofe, desastre, lío o escándalo? No, porque son todas buenas noticias para las parejas del verano, entre ellas la de María Teresa Campo y Edmundo Bigote Arrocet, aunque aquí os negáis a llamarle Edmundo. se quejan, dicen que no quieren. Y la de... Este era muy de derecha, ¿no? ¿Quién? Dígate, Rocío. Hombre, es que en Chile, salvo... Allende. Y Leguina, que Leguina luego, fíjate, Leguina ahora ha vuelto a las buenas costumbres, están libres e iguales y escribiendo muy bien y hablando muy bien, por cierto. Pero sí, sí, vamos, yo recuerdo... Bueno, que bien, que me alegro mucho que rehaga su vida. Teresa está encantada. Sí. Creo que se ríen, me han contado gente cuando están juntos, que es que lloran de risa. A mí Bigote Arrocet me parecen unos pedos humoristas de la historia. Respeto a la persona, ¿verdad? Yo nunca me ríe, pero a lo mejor, oye, con el amor y en la distancia corta y infinito... ¿Qué tienen, o sea, Federico López, lo preguntaba Rosa y yo, ¿qué tienen las campos con los hombres? No, yo creo que deben abrir una escuela de seducción como bienvenida, porque yo quiero aprender. No, pero de bienvenida más o menos lo entiendes. Lo de las campos es distinto. Por eso deben abrir la escuela y compartir esos secretos. Un filtro, algo... Pero Terelu, encanta. Y Terelu, ¿cuántas portadas de revistas le han dado este verano? Pero porque vende, no te dan portadas y no vendes ejemplares. Mi amigo Javier Domingo decía, que era un machista pavoroso, por lo menos estético, decía, la esencia de la feminidad es la celulitis, es lo que más me priva. Eso lo decía Prada también. No sé. Prada. Prada. No miucha, Juan Manuel. Ah, sí. Sí. Miucha. Uy, no, pues sobre eso tenemos que hablar también. Claro, la plural historia de este arcángel de Putin tiene también tela. Sí, sí. Si yo no estoy mal informado, pasa también por alguna política de fuste. Vamos, de fuste, de fusta. que nos vamos al corte inglés. Al corte inglés, que el día trae novedades. El día, qué entretenida, ¿eh? Contentillo, ¿eh? Que decía aquel humorista. Bueno, electrónica y electrodomésticos. Fíjate que podemos comprarlos con el 100% financiación, 12 meses sin intereses, aplazar el pago al 31 de marzo del año que viene. Luego, hasta el 11 de septiembre tenemos un ordenador HP con procesador Intercore i5 por 549 euros. Un televisor LG de 42 pulgadas, Full HD y panel IPS por 349 y luego un 20% de regalo al comprar un frigorífico. Lo mejor de esto es que te lo llevan a casa, lo ponen en marcha, retiran el antiguo, lo reciclan y, bueno, pues financiados al 100% sin intereses, consulta las promociones y la financiación en cualquier centro del corte inglés. Pues, pues muy bien. Nos tenemos que ir a las noticias y después a la salud. Salud, pero además de la que nos gusta, vamos a aclarar. Tenemos salud y salud. Eso que decían, que haya salud. pues eso. Bueno, pues va a venir el doctor de la Morena y va a venir Adrián González desde Mundo Natural para explicarnos qué es la medicina natural, qué diferencias hay con la homeopatía, por qué es bueno tomar estos complementos alimenticios y vitamínicos. Esos de los que nos atiborramos tú y yo por las mañanas. Yo ya te digo que yo he empezado con dos. Sí. Uy, dos. Yo me parece que esta mañana son nueve las figuras que tomo. Vamos a acabar con una maleta. No, porque yo no las vendo. No, pero nosotros vamos a parar, vamos a hacer ciclos. Sánchez Drago las toma todas. Para tres meses hay que parar, ¿no? por lo mismo. Bueno, yo nunca he parado. Yo tampoco la verdad. Bueno, pues ahora que nos cuente. Fíjate en qué estado está. Admirable, extraordinario, que nos vamos a las noticias, hablamos con el doctor, Mundo Natural. Y receta, por supuesto, viene Alberto Fernández, nos va a hablar de tartar de sardinas. Fíjate qué cosa curiosa. La sardina es buenísima. La sardina es buenísima para la osteoporosis. Tiene mucho omega. Es muy buena. Yo comí el sábado, pero luego estuve todo el sábado encendiendo sándalo, abriendo las ventanas. Y es que es lo que tiene la sardina. Y eso que las hice en el horno. En Bretaña hacen muy buenas las sardinas en lata con tomates secos. A mí las de lata normales me encantan. Las de lata son las mejores envases que son las sardinas. ¿Me están apeteciendo ahora mismo unas sardinas? Bueno, que nos vamos. Que me voy a tomar unas sardinas.